¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es importante tomar en cuenta que el viento alicio ya a partir del día de mañana tiende a disminuir, por lo que la probabilidad en que tengamos presencia del polvo del Sahara disminuye a partir del día de mañana hacia la próxima semana. No se descarta que en concentraciones bajas podamos tener presencia en el país. Muy importante tomar en cuenta estas partes naranjas que es donde por el momento podría haber mayor concentración del polvo del desierto del Sahara asociado al comportamiento del viento alicio. Sin embargo, en el monitoreo que nosotros hacemos de Centroamérica, por el momento en ninguno de los países tenemos presencia. Actualmente tenemos esta zona de inestabilidad que nos favorece con algunas lluvias al departamento de Izabal y departamento de Petén. Para esta semana, el INSEBU me señaló que se acerca una onda del este con mayor posibilidad de lluvia del sur al centro del país e incremento de humedad. Estamos esperando el acercamiento de una onda del este que en cierta forma favorece a que tengamos mayor posibilidad de lluvia del sur al centro del país, incluso la parte del nororiente. Por condiciones locales, a partir del lunes ya tenemos mayor entrada de humedad de la parte del pacífico hacia el centro del sur.